Hola amigos, hermanos, aquí otra vez estamos un poco enfermos otra vez, nos pusimos otra vez enfermos, pero estamos bien, estaba haciendo mi página, ya es, página de que visitaba donde tiene la radio y todo eso, y me di cuenta que pues casi no está en la visita, entonces la voy a tener que retirar, porque para estar pagando el hosting y todo eso, y uno sin trabajar pues no se puede, pero si hay alguna persona que tiene un hosting ahí que me puede dar ahí alojamiento, yo puedo ponerla ahí donde lo contrato y quitarla, porque para estar pagando y si usted está trabajando es como que está duro, pero aprendí bastante, aprendí a hacer páginas de internet y eso me gusta, ya sea hacer websites y todo eso, ya sea foro chat, HTML y todo eso, so si a alguien le gusta hacer websites, so que me escriba o me deje un comentario ahí en mi grupo de solteros que están dispuestos a viajar por un verdadero amor a cualquier parte del mundo, ese grupo lo creé yo, pues por qué, porque para que la gente se conozca y todo eso, porque he visto que hay mucha gente que no tiene, o no como yo, que estoy soltero y todo eso, entonces se puede conocer a otro tipo de personas y todo eso, simplemente el grupo es para que la gente se pueda conocer y pueda hacer amistad, no para pelear ni nada de eso, verdad, porque para qué vamos a pelear si la vida es muy corta y luego tanto temblor que está aquí en California que no mata cada rato temblando, ya uno ya no sabe ni qué onda, entonces, así pasa, si alguien se interesa, que dice, oh, pues yo estoy estudiando HTML y JavaScript y todo eso y quiere que alguna idea o algo que tenga, pues que me diga, que tengo un website, pero lo tuve que quitar porque siempre me estoy enfermando y no puedo estar diseñando y todo eso, entonces, uno que es radio, palabra, visión, ese va a durar un tiempo, ya cuando se acabe el hosting lo voy a quitar y todo eso, porque no lo visitan casi nadie, entonces no, no pues, pero de todos modos esa radio es de bendición, radio visión, eso que ni qué, yo no digo nada de esa radio, sino que las personas no visitan eso, ahorita yo le mando un saludo a mi amiga Cristina Palacios, que está ahí, que está siempre al pie del cañón de esa sierva del señor, trabajando y echándole ganas, eso está bien, eso lo ve Dios con agrado, está hablando por la enferma, entonces, nada, sale pues, Dios les bendiga, bye.